... Cataluña aprobó una ley inédita de regulación del precio de los alquileres de las viviendas a partir de ahora en los nuevos contratos. Ya no se podrá superar el precio establecido en el contrato anterior, pero también si este precio del alquiler está por encima del índice de referencia, entonces se tendrá que bajar el precio del alquiler. Las únicas excepciones serán cuando se haya realizado en el último año una obra de mejora importante de la vivienda o si el propietario tiene pocas ganancias. Esta ley fue promovida por la Asociación de Defensa del Derecho al Inquilino, el sindicato de Yogaters, que nació aquí en Cataluña hace tres años, frente al brutal aumento del alquiler que provocaba que familias tenían que abandonar pueblos, ciudades y barrios enteros. Para daros un ejemplo, aquí en Barcelona en los últimos cinco años se aumentó el precio del alquiler del 40%. Ahora partidos de la derecha y grandes asociaciones de propietarios quieren cancelar esta ley, mientras que en otras ciudades de España se espera a que se siga el ejemplo de la ley catalana. La crisis del coronavirus también se ha hecho evidente aquí en Alemania en la situación de vivienda, en particular en las grandes ciudades. Medios alemanes informaron que miles de arrendatarios se pusieron en contacto con los dueños de sus apartamentos en los meses más álgidos de la pandemia por preocupaciones financieras, aunque esos mismos informes aclararon que se trata de una minoría de los arrendatarios en este país. El gobierno alemán, por su parte, puso en práctica un plan para evitar que se les cancelaran los contratos de arrendamiento a quienes por culpa del coronavirus no pudieron pagar sus arriendos en los meses de abril a junio de este año. El gobierno alemán explicó que ese programa ya concluyó, pues por un lado pudo ofrecerle ayuda económica a muchas personas para que precisamente pagaran sus arriendos y, por el otro lado, aclaró que muchos arrendadores y arrendatarios pudieron ponerse de acuerdo de manera privada. En medio de esta pandemia, los inquilinos del Estado de Nueva York han estado protegidos por una ley que se aprobó cerca de hace tres meses que permitía controlar el aumento desmesurado de los precios de los alquileres y además también protegía a aquellos inquilinos que estuvieran atravesando problemas financieros porque impedía que fueran desalojados. Eso ha estado muy bien hasta ahora, ha sido un buen parche, pero los inquilinos empiezan a estar preocupados porque eso no es una solución. La moratoria de desalojo está a punto de terminar, extinguirá en el mes de octubre y aunque se ha pedido que se extienda hasta enero, de momento esto todavía no ha sido aprobado. Así que muchas familias miran con preocupación cómo van a pagar los alquileres estos próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se han liberado esos 100 millones de dólares aprobados en el Senado para ayudar a los inquilinos de aquí, de Nueva York. Y eso que hasta el momento ya ha habido al menos 90.000 solicitudes de ayuda para el pago de la vivienda. ¡Gracias!